Nos presentó esta semana, aquí le informamos su diagnóstico sobre cómo están funcionando los procedimientos para proteger a las mujeres en el país, incluida la alerta de género. El ombudsman Luis Raúl González Pérez dijo que en general las normas que protegen la vida de las mujeres no se están cumpliendo, lo cual ha favorecido el aumento de los feminicidios en el país. Entre las fallas que mencionó, se encuentra el hecho de que las unidades de investigación con perspectiva de género no están consolidadas. También dijo que el tipo penal de feminicidio difícilmente se acredita e investiga. Para hablar de este tema me acompaña hoy en el estudio Elsa Conde, ella es directora del programa de Asuntos de la Mujer de la CNDH. Elsa, gracias por estar aquí, bienvenida. Buenas noches. Muy preocupante porque realmente las sedes que ustedes presentaron ayer demuestran que los feminicidios, que hay que recordarlo, tienen que ver, los feminicidios es el caso de violencia contra las mujeres más extrema que termina en su asesinato. Y es que las matan por razones de género, porque son mujeres y han ido en aumento. Así es. Así es. Bueno, este martes presentamos este diagnóstico, que es un diagnóstico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que da cuenta de la participación de la comisión en 28 procedimientos que hay actualmente en el país por violencia feminicida y agravio comparado. Son en 27 estados porque Veracruz tiene dos procedimientos, uno por violencia feminicida y otro por agravio comparado. Entonces la CNDH se fue a ver en estos estados donde está declarada la alerta de género, ¿cómo está funcionando? Sí, porque por reglamento participamos dentro de los grupos de trabajo con otras instituciones y académicos. Y entonces para nosotras era muy importante hacer una sistematización de todo lo que hemos visto, trabajado, investigado durante prácticamente dos años. Y lo que nos hemos encontrado, bueno, pues es que la alerta de género es un mecanismo que puede funcionar siempre y cuando, pues efectivamente, los gobiernos hagan o realicen las recomendaciones que se generan a partir de los informes de trabajo. Y, bueno, una de las cosas que evidentemente estamos viendo es que, por un lado, es muy difícil que las unidades de investigación acrediten, por ejemplo, el delito de feminicidio. Lo que mencionaba yo hace un momento en el caso, por ejemplo, de esta joven Yasmín de 19 años en Tlaxcala. Así es. Están detenidos, qué bueno, ¿no? Sí. Estos hombres que la mataron, pero están detenidos por homicidio, no por feminicidio. Cuando está claro, por lo que ha dicho la pareja de ella, por lo que ellos mismos declararon ante el Ministerio Público, que la mataron porque había un tema de que no soportaban que ella fuera mujer más joven que ellos y que fuera su jefa. Eso los conflictuaba mucho. Sí, hay una gran disparidad en todo el país entre lo que se establece, por un lado, en el Código Penal Federal y lo que establece cada una de las entidades federativas. Entonces, por ejemplo, en el Código Penal Federal hay ocho supuestos que nos hablan de cuáles son las razones de género, por qué una mujer es asesinada por el hecho de ser mujer y por estas razones de género. Por ejemplo, que la mujer sea violentada sexualmente antes de ser asesinada, que sea exhibida públicamente, que tenga una relación o haya tenido una relación con el victimario afectiva o de confianza. Esos son algunos de los supuestos que existen. Pero la gama entre un estado y otro es muy amplia. Por ejemplo, el estado de Yucatán tiene 10 supuestos de 11 que hay en total en el país y Michoacán solamente tiene 3. Entonces, esta disparidad... Esto es algo muy subjetivo, al final de cuentas. Exacto. Y entonces, bueno, ahí hay que trabajar por armonizar la... Homologar eso. Homologar, trabajar por esa legislación. Y lo segundo tiene que ver con las estadísticas. Una de las cosas que decíamos es que en nuestro país las instituciones de procuración de justicia no proporcionan cifras confiables sobre los asesinatos de mujeres. Sí, sí, sí. Entonces, lo que tenemos son estadísticas derivadas de los certificados de defunción. Entonces, tenemos... Nos dimos una cifra que eran 5.118 homicidios de mujeres que ocurrieron entre enero del 2015 y diciembre del 2016. Y de esos, solamente el 13.6 fueron reportados por las procuradurías o fiscalías del país como feminicidios. Es decir, que hay un amplio margen de homicidios de mujeres que no se investigan como feminicidios. Entonces, bueno, eso por un lado por la tipificación. Pero también porque hay un problema para el registro de estos asesinatos también. O sea, tampoco hay una metodología clara que permita ese registro. O porque todavía están superpuestos lo que es el antiguo sistema de justicia penal con el nuevo sistema penal acusatorio. Ahora, Alza, te lo pregunto. Yo no sé... Bueno, ustedes ayer claramente dieron una cifra. Ahorita nos la compartes. De cómo ha aumentado el número de feminicidios. Pero de pronto parece que ya debería haber una sección especial en los medios de comunicación para hablar del tema. No sé si es porque estamos poniendo más atención a los casos de violencia contra las mujeres, a los casos de feminicidios. O porque de verdad es de ese tamaño el problema. Porque simplemente en las últimas semanas hemos estado hablando de los casos en Puebla, de Mara y de otra chica que fueron asesinadas. El caso que acabamos de mencionar de Tlaxcala, otro caso más aquí en la Ciudad de México, de Pamela. Aquí en la Ciudad de México también el caso de Lesbi. Es decir, no paramos de dar información de este tipo. Sí, y bueno, desafortunadamente el dato que dábamos es que sí se ha incrementado la violencia feminicida en el país. Decíamos que en el 2014 el promedio era de 6.3 mujeres asesinadas cada día en este país. ¿Cuánto otra vez? 6.3 y actualmente son 7. Dios. Es decir, hay un aumento por lo menos de más de 300 mujeres entre el 2014 y en la actualidad que han sido asesinadas, bueno, que son asesinadas en un año en el país. Entonces, estas cifras nos hablan de que las instituciones les falta, que tienen insuficiencia, que tienen que tomar con mucha seriedad las recomendaciones que se hacen en estos grupos de trabajo y que se tomen con mucha seriedad las alertas de género. Porque pensamos que es un mecanismo que efectivamente es viable siempre y cuando se fortalezcan y se aplique bien. El problema es que no se está haciendo, ya están los datos. Y un ejemplo que dábamos también es el tema de los recursos. O sea, los recursos han ido disminuyendo de la federación hacia los estados, pero también los estados tampoco invierten. O sea, no invierten en la atención. Hay centros de justicia para las mujeres que operan medio año exclusivamente con el recurso federal y entonces el recurso les llega hasta mitad de año. Entonces, se pasan seis meses sin recursos para la atención y bueno, hay mujeres que pueden llegar ahí, que son atendidas, pero que no se les da un seguimiento ni una atención de calidad porque no hay recursos suficientes. Caray, bueno, pues Elsa, gracias por haber venido a Sin Línea. Muchísimas gracias por la invitación. Ahí está el diagnóstico, ojalá que las autoridades...